Silvina, salió un estudio hace poquito, el 20% de las mujeres, según el estudio, es anorgasmica. Y es un conflicto, la verdad para las mujeres... Porque no me conocen a mí. ¡Ay, Luis! ¡Por favor! Este gato... ¡Pelado, agrandado! Dio un pie interesante. Se debe a su público. Porque en realidad, la verdad que lo hablamos de las mujeres... Oh, lo abrazaron igual las dos. Perdóname, te iba a decir eso Luis, la verdad que casi que no tienen nada que ver. Eso, eso muy bien. Dice un pie interesante. ¡Ay, Luis! ¡Nos mintieron! Porque la verdad es que a veces el anorgasmio de las mujeres depende de nosotras, ¿no? Como que tenemos una inhibición muy grande en el tema de la autoexploración, en el tema de permitirnos masturbarnos. Es decir, como que hay una represión importante. Hemos sido criadas desde toda la vida para no goce, para que el goce lo tenga siempre el hombre. Y digamos que en la clínica, los que antes se quejaban muchos eran los hombres. Y ahora las mujeres, hombres de impotencia, ¿no? Y las mujeres ahora empezaron a poder pensar acerca de lo que nos estaba pasando, de lo que se estaba pasando, y a ver cómo uno podía meterse con la propia sexualidad, ¿no? No dependa de los hombres. Claro. Entonces, hay una inhibición muy grande para masturbarse, hay una inhibición muy grande para pensar a ver qué se puede hacer. Y, este... Sí, en qué te gusta, qué no, qué te da placer, cómo dártelo. Y digamos que las mujeres sienten que poder tomarse un tiempo para una misma es perder el tiempo. No, chicas... Entonces, esto es importante para saber que... Sí, perdón, te quería hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué las mujeres fingimos? Me incluyo, ¿eh? Bueno, me sumo a eso, porque el estudio dice que se sienten... Me incluyo, bueno, me incluyo. Chicos, toda mujer alguna vez mintió. Sí, sí. Toda mujer alguna vez mintió. Es por vergüenza o para no herir a la pareja. Porque estamos criadas para complacer al tipo, chicos. Ay, no, perdóname. A veces para no perder tiempo también. Sí, a veces es por eso también. Chicos, en realidad... ¿Para qué mentir? No, yo creo que es para salir de la situación y del paso. Pero no es un pecado. No creo que sea por vergüenza. Es verdad también lo que dice Tati, que hay que tomarse su tiempo y hay que saber pedir qué es lo que a cada una le gusta. ¿Cuál? Pero, para saber lo que pedir a lo que a cada una le gusta, también hay que saber conocerse. No es por vergüenza. Muchas veces... Es muy difícil lograr un placer sexual, un orgasmo, si no conoces tu cuerpo. Y si no sabés qué lugares te dan placer. Y si no tenés confianza con otra persona, también. Exacto. Es un tema de confianza, de tiempo. Pero no sé si siempre es de vergüenza lo que una mujer siente. También es para pasar la situación. ¿Vos sentís que es de vergüenza? Y sí, a veces sí. Ay, bueno. Lo que pasa es que... Se me puso colorada, Tamara. No, no, no. Pero es verdad que las mujeres fingimos. Es verdad. Pero yo no sé cómo una mujer, digamos, se detecta que una mujer es anorgámica. ¿Cómo se detecta? Porque tal vez el hombre es el hombre. En realidad, claro, lo detecta cada una. Es decir, cada una sabe si llega al orgasmo o no llega al orgasmo. Y los hombres a veces sienten, depende qué tipo, a veces son sensibles los hombres y pueden sentir. Porque uno dice que el orgasmo puede ser vaginal clitoridiano. El orgasmo es uno. Una mujer puede sentir orgasmo por las zonas erógenas, por acariciar las zonas erógenas, por la parte de la fantasía, por la parte de la penetración o por una masturbación clitoridiana. Todos vamos a practicar este fin de semana. Lo que pasa es que el vaginal es más difícil. No, lo que pasa es que después se va perdiendo el deseo sexual. Es decir, uno... Bueno, si es constante, ¿no? Claro, pero si pasa una vez, dos veces, no pasa nada. No le tengan miedo. Es que hay muchas mujeres que se quejan de que nunca llegan. Bueno, claro. Entonces ese es el problema, cuando nunca llegan al orgasmo... Bueno, estás con una pareja que no te está teniendo en cuenta. Bueno, o una, yo lo que siempre digo. En realidad, muchas mujeres se quejan de que no llegan al orgasmo, pero porque no se conocen una en relación a cómo llegan al orgasmo y qué es un orgasmo. Es esencial conocerse. Nos quedamos hablando y poder saber cómo se fingen. Y poder saber qué es un orgasmo. Sí, basta. No, basta. Bueno.